Yo no creía más en nadie que en ti Yo no esperaba más que nadie solo de ti Yo me sentía tan sola y pensé Será esta la soledad de que hablas Señor Que descubra mi soledad Para luego colaborar contigo En la salvación del mundo En la redención de tantas almas Que descubra mi soledad Puedo imaginar una vida sin nada Sin las cosas o la gente que me puedan van a gloriar Renunciar a un amigo o algo en particular No ser más especial o tener a alguien de mi propiedad Esos apegos de la vida Que descubra mi soledad Para luego colaborar contigo En la salvación del mundo En la redención de tantas almas Que descubra mi soledad Para llegar donde tú quieres Me pides todo Señor Desde las cosas más pequeñas Lo que yo pueda imaginar Si las aves tienen sus nidos Y las zorras donde dormir Igual que tú no tendría un lugar Igual que tú no tendría un lugar Donde yo pueda descansar La travesía de la vida Que descubra mi soledad Para luego colaborar contigo En la salvación del mundo En la redención De tantas almas Que descubra mi soledad Llevaré a ese desierto De la soledad Volveré a la naturaleza Renunciando a los demás Subiré al monte como lo hiciste Despidiendo a la humanidad Y en medio de esa soledad Mi corazón romperá cantar Mi desierto en amor florecerá Que descubra mi soledad Para luego colaborar Contigo En la salvación Por el mundo Por el mundo En la redención De tantas almas Que descubra mi soledad Que descubra mi soledad Para luego colaborar Contigo 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 En la salvación En el mundo En la redención De tantas almas Que descubra mi soledad Que descubra mi soledad Que descubra mi soledad Gracias.